Hola que tal, sean todos bienvenidos a su canal de noticias, noticias de Venezuela. Hicieron trampa, la peor trampa del mundo, el testimonio de una venezolana que emigró tras las elecciones presidenciales. Los venezolanos siguen siendo mayoría entre los migrantes que atraviesan la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, rumbo a Norteamérica y algunos de ellos hablan de la peor trampa del mundo. Después de que el pasado 28 de julio, en las elecciones de Venezuela, se proclamó sin que se difundieran las actas la victoria del mandatario Nicolás Maduro. Ahí hicieron trampa, la peor trampa del mundo. Desde este jueves a EFE, la venezolana Joana Calanche, de 23 años de edad, junto a su pequeño de 4 años, instado en una cabaña de madera en un centro panameño de recepción de migrantes, a donde se llega en Canoa, por el río turquesa, tras cruzar durante varios días la selva. La joven explica que durante la jornada electoral de Venezuela apoyó en la logística de la oposición preparando comida y cómo no querían dar los resultados. Se retiró cansada y se acostó. Y lo que escuché fue como a la una de la madrugada que mi esposo me tocó los pies y me dice, negra, vamos a tener que ir otra vez. Y le digo por qué, porque perdimos, recuerda. Habían migrado a Chile, Ecuador, Perú y Colombia, y con el revés de los comicios, tras volver a Venezuela, tomarían rumbo al norte de los Estados Unidos. Los venezolanos están destruidos, han perdido toda la esperanza al robarse las elecciones presidenciales.